Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy lo que vamos a hacer es un sencillo detector de polaridad. ¿Y en qué consiste un detector de polaridad? Pues es un circuito que detecta si la corriente está fluyendo de positivo a negativo o si fluye de negativo a positivo. Esto es muy útil en algunos eliminadores de corriente que te permiten establecer la polaridad de salida. Por ejemplo, algunos eliminadores de 3 a 12 voltios te dan la posibilidad de cambiar la polaridad de salida para que tú lo puedas usar en ciertos aparatos en los cuales a veces las entradas jack tienen la polaridad invertida. Pero sucede muchas veces que nosotros queremos sacar extensiones de esos eliminadores y no sabemos bien cuál es el positivo. Para ello, mi propuesta es este circuito que cuenta con dos LEDs. Cuando nosotros conectamos al cable rojo una polaridad positiva se va a encender el foco verde, pero si conectamos negativo en el rojo se enciende el LED rojo. Voy a poner aquí un ejemplo en el que yo conecto esta batería y la voy a conectar de manera correcta, es decir, con este polo chiquito a la entrada grandota de nuestro broche para pilas de 9 voltios. Ustedes vean que aquí se enciende el LED verde pero hay rectificadores de corriente en los que el voltaje puede salir al revés. Entonces yo volteo mi batería y observen. Veamos rápidamente cómo funciona nuestro circuito. Acá tenemos las dos entradas de corriente de las cuales una va a ser la positiva y la otra la negativa. No sabemos cuál, ya que precisamente este circuito fue diseñado para que sus terminales se conecten en las puntas de un eliminador de corriente o en una batería de la cual se han borrado las indicaciones de polaridad. Lo que queremos con nuestro circuito es que nos diga la polaridad cuando no sabemos cómo viene la corriente. ¿Y cómo es que podemos detectar polaridad? Pues es muy fácil. Usamos la ayuda de nuestros amigos, los diodos. Los diodos son elementos semiconductores que sólo conducen la corriente en una dirección y la detienen en la dirección contraria. El símbolo eléctrico del diodo es esta flecha. La flecha está apuntando siempre a una rayita y claro, el diodo va conectado a la línea de corriente. Lo podemos poner así en vertical o también en horizontal. La punta de la flecha siempre apunta hacia la dirección de corriente. En este caso la flecha apunta hacia la derecha, así que la corriente va de izquierda a derecha. Acá apunta hacia abajo, así que la corriente va hacia abajo. Si la corriente viene al revés, el diodo la detiene, así que eso evita que haya conducción inversa de corriente. Los diodos se usan mucho para rectificar la corriente que viene de un transformador o simplemente la corriente alterna de nuestras casas, ya que detiene la parte negativa de la onda de corriente alterna. Respecto al funcionamiento interno del diodo, se explica mediante física de semiconductores, pero lo importante a saber es que los diodos tienen dos extremos, el positivo o ánodo, que lo voy a representar con una A, y el negativo o cátodo. La corriente solo se puede conducir cuando el voltaje en el ánodo, que le voy a llamar B+, es mayor al voltaje en el cátodo, que le voy a llamar B subíndice menos. La corriente solo puede conducirse cuando el voltaje en el lado del ánodo es mayor al voltaje del cátodo. Si ocurriera el caso contrario, es decir que el voltaje del cátodo fuera más grande que el voltaje del ánodo, pues ese sería el caso de la corriente inversa. Así que en ese caso no pasa corriente. Por tanto, el diodo solo conduce corriente cuando el voltaje de este lado es mayor que el voltaje de este otro lado. Bien, y entonces después de este breviario cultural sobre los diodos, creo que vale la pena entonces explicar nuestro circuito. El LED, como ven, tiene casi el mismo símbolo del diodo, pero con unas flechitas para indicar que emite luz. Y es que el LED en realidad es un diodo. Si tú intentas conectar el LED al revés, no va a encender. Así que el LED siempre se tiene que conectar en la misma dirección del diodo. Si lo pones al revés, ambas piezas van a detener la corriente y jamás se va a encender el LED. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí en nuestro circuito? Pues cuando acá tengamos el voltaje positivo y el negativo acá abajo, lo que va a ocurrir es que como el voltaje es más grande en esta línea que en la de acá abajo, entonces recordemos, un diodo solo puede conducir la corriente cuando en el lado del ánodo, aquí está su ánodo, sería este, solo conduce cuando el ánodo tiene un voltaje más grande que el cátodo. En este caso, el LED que apunta hacia abajo está conectado a la línea positiva, así que ese sí va a conducir corriente. En cambio, el diodo que está aquí, como ven su ánodo, está conectado a la línea negativa. Eso va a detener la corriente. Esta línea de acá va a cortar el circuito y entonces el LED rojo no se enciende. Por tanto, la corriente va a fluir en este lazo del circuito. Así que cuando se enciende el LED verde, quiere decir que este cable es el positivo y el de acá es el negativo. Pero ahora podemos invertir nuestro circuito, ¿no? Es decir, yo podría meter aquí positivo y acá arriba negativo. Si esto ocurre, pues ahora las cosas van a ocurrir exactamente al revés. El voltaje va a ser mayor aquí abajo que acá arriba. Y recordemos, un diodo solo conduce cuando el voltaje es más grande en su ánodo que en su cátodo. En este caso, el diodo de acá tiene el ánodo conectado a la línea negativa. Así que ahora la línea de acá ya no va a conducir. En cambio, la línea del LED rojo tiene su ánodo conectado al voltaje positivo. ¿Esto qué significa? Pues simple, que ahora la corriente se va a meter por acá y entonces ahora al LED rojo le toca encenderse y al verde le toca apagarse. Así que ya que entendemos esto, ya vamos a empezar a armar nuestro circuito. Pero antes de empezar a construir el circuito, les voy a decir los valores que calcule de las resistencias. Estos valores toman la caída de potencial que hay en los LEDs verdes y rojos. Más adelante, en otro video, veremos la tabla de voltajes por cada color de LED. Y dependiendo del voltaje de los LEDs, es la resistencia que debemos ponerles para que no se quemen. Yo ya he hecho los cálculos y en el caso del LED verde, ustedes tendrán que poner una resistencia de 460 ohms. Como no hay valores comerciales de 460, pues lo que hacemos es siempre redondear al valor comercial más cercano, pero hacia arriba. Aquí la regla es que redondear hacia arriba siempre es bueno, pero redondear hacia abajo jamás lo debemos hacer, ya que podemos quemar nuestros LEDs. El valor comercial más cercano es el de 470 ohms y como está encima de 460, pues ese es el que vamos a usar. En el caso de la de 480 ohms, el valor comercial más cercano es el de 470. Esto es para el LED de color rojo, pero 470 está por debajo de 480. Así que lo que yo hice para tener más resistencia de los 480, es conectar en serie la resistencia de 470 con una de 22 ohms. En serie las resistencias se suman, así que 470 más 22 son 492, que ya queda por arriba de 480. Si hacemos esto, nuestro LED ya no se va a quemar. Y si se preguntan con qué datos hice estas cuentas, pues los hice tomando un voltaje máximo de 12 voltios. Así que con estos valores vas a poder conectar este circuito en eliminadores de hasta 12 voltios. De tal modo, para el LED verde simplemente usaremos una resistencia de 470, y para el rojo, una de 470 en serie con una de 22. Otra duda que podría surgir es qué tipo de diodo le vamos a poner a nuestro circuito. Y es que hay muchos modelos de diodos, y dependiendo de la aplicación en la que los queremos usar, es el modelo de diodo que debemos utilizar. Nosotros usaremos diodos de la familia 1N4000, que es la familia de diodos más usada, pero hay que tomar en cuenta los valores de voltaje que aguantan los diodos. Y es que, como ustedes saben, un diodo puede estar polarizado a la inversa. Un diodo polarizado a la inversa es cuando el voltaje en el lado del cátodo, o sea, en el polo negativo del diodo, es mayor al voltaje del ánodo, o sea, del lado positivo de nuestro diodo. Sin embargo, hay un máximo valor de voltaje que el diodo acepta a la inversa. Si tú lo sobrepasas, el diodo inevitablemente se va a quemar. Por acá escribí algunos valores típicos de voltaje máximo para la familia 1N4000. De todos modos, les pondré una imagen para que vean cuáles son los valores máximos de voltaje que aguantan. El diodo de esa familia que menos voltaje aguanta es el 4001, que aguanta hasta 50 voltios máximo. Después, otro diodo común es el 4004, que aguanta hasta 400 voltios. Y el 4007, que aguanta hasta 1000 voltios. Yo tengo de estos tres diodos, y la verdad es que los tres son muy baratos. De hecho, yo pude comprar varios diodos, 4007, por un peso cada uno. Sin embargo, como nuestro circuito va a ser un detector de polaridad para 12 voltios, en teoría nos basta con el 4001, ya que sobrepasa por mucho los 12 voltios que vamos a usar. Aún así, si tú tienes en casa diodos 4004 o 4007, ambos te van a servir bastante bien. El chiste es que su voltaje de polarización inversa máximo sea mayor a 12 voltios. Empezaremos a armar el circuito, y tal como es costumbre en los circuitos más simples, vamos a tratar de armarlo en menos de un minuto. Así que, vamos a ello. Empecemos conectando una resistencia de 470 ohms a la línea roja de nuestra protoboard. Y ya está, tenemos la resistencia conectada a la línea roja. Ahora, ponemos el ánodo o extremo positivo de nuestro LED conectado en la misma línea de la resistencia. Por último, cerramos el circuito poniendo un diodo. Ustedes observarán aquí que nuestro diodo tiene como una franja morada, perdón, una franja gris. Esa franja gris que está en el cilindrito del diodo es el cátodo o extremo negativo. El negativo tiene que ir en la línea azul de la protoboard. Voy a poner el negativo en la azul y el otro extremo o sea, el positivo del diodo tiene que ir en la misma línea de LED. De este modo, tenemos resistencia en la línea roja. La resistencia va a una de las líneas de protoboard. En esa línea ponemos positivo de LED. Luego, el negativo de LED va en otra línea. En esa otra línea ponemos el positivo del diodo y finalmente el negativo del diodo que es el de la franja gris lo ponemos en la línea azul de la protoboard. con esto ya tenemos el circuito para el foco verde. Para el foco rojo es exactamente lo mismo pero al inverso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que empezamos poniendo una resistencia pero ahora conectada a la línea azul de la protoboard. La resistencia ahora ya no va al rojo sino al azul. Perfecto, ya la tenemos. Ahora esta resistencia va a ir en serie con otra resistencia de 22 ohms. Entonces en la misma línea donde termina la resistencia de 470 sacamos la resistencia de 22 ohms y la mandamos a otra línea diferente. Ya está. Ahora en la línea donde termina la resistencia de 22 ohms ahí ponemos el led rojo. Recordemos que el extremo positivo de los leds es la plaquita más pequeña de adentro del encapsulado. Así que yo voy a poner esa placa más pequeña pues en la misma línea de la resistencia de 22 ohms. ya está ya la tenemos y finalmente cerramos el circuito poniendo otro diodo. El otro diodo recuerden que igual el extremo negativo del diodo es la franja gris. Ahora la franja gris va a ir a la línea roja de Protoward. Aquí está ahí mandamos el negativo del diodo y la pata positiva del diodo tiene que ir a la misma línea del led. Y ya con esto hemos terminado nuestro circuito. Bueno lo único que haremos ahora es meter un jumper en la línea roja de Protoward y otro jumper pero de color negro en la línea azul de Protoward. Ahora sí ya estamos listos para empezar a probar el circuito si entra voltaje positivo por la línea roja o por el diomper rojo entonces se va a encender el led verde eso nos indica que el voltaje está entrando de manera derecha pero si entrar el voltaje positivo por el cable negro eso significaría que el voltaje está entrando de forma invertida y el circuito nos avisará prendiendo el led rojo así que vamos a hacer unas cuantas pruebas aquí tenemos uno de los eliminadores de corriente de los que les estaba platicando podemos ver que aquí hay un botón que si yo lo muevo me cambia la polaridad del circuito la cámara no enfoca muy bien los símbolos pero lo que se alcanza a ver por aquí es que nos dice que la corriente fluye de positivo a negativo cuando lo pongo hacia abajo y cuando pongo el interruptor hacia arriba la corriente va de negativo a positivo esto básicamente nos dice la polaridad que tendrían este tipo de entradas tipo jack ya que normalmente la parte de afuera de la entrada es negativo o tierra y adentro del tubito es donde viene el positivo sin embargo este eliminador te da la posibilidad de invertir la polaridad para que la parte de afuera de la entrada jack sea positivo y lo de adentro sea tierra así que para ver cómo cambia la polaridad en nuestro circuito vamos a conectar estas entradas tipo caimán las voy a poner aquí en los jumpers que saqué de mi circuito y vamos a ver qué color nos marca en los leds ponemos el jumper rojo aquí con el caimán rojo hacemos lo mismo con el jumper negro y bueno aquí ya están viendo que se prende el led de color rojo bien voy a acercar el eliminador y si yo le cambio la polaridad ahora se prende el foco verde vuelvo a cambiar la polaridad y ahora tenemos el foco rojo la cambio de nuevo y tenemos el verde lo mejor de este eliminador es que nos permite usar hasta 12 voltios así que yo le voy a poner en el máximo en 12 y ustedes pueden ver que el led sigue encendido sin quemarse y si le cambio se enciende el rojo pero tampoco se quema le volveré a cambiar la polaridad tenemos otra vez el verde luego el rojo de nuevo y el verde y así sucesivamente todo esto lo estamos haciendo a 12 voltios para que vean que el circuito si aguanta todo ese voltaje ahora voy a bajar al mínimo que es 1.5 ya está nuestro eliminador en 1.5 voltios e igual puedo apretar el botón para cambiar polaridad y como ven de una manera muy sencilla podemos identificar por cual de estos dos cables entra el voltaje positivo y por cual el negativo así que este es uno de los circuitos más sencillos que debemos tener en casa en caso de que tengamos que probar eliminadores de este estilo así que nada con eso me despido y nos vemos hasta el siguiente video